Somos gente fantástica, fantástica. Al igual que la obra de arte que tengo a mi derecha, la Agenda Cultural de Televisión Canaria es una llamada al amor. Al amor por el arte y la cultura. Así que estén pendientes porque comienza la Agenda SGF. El tinerfeño Alberto León es uno de los mejores artistas callejeros y de pop art de Barcelona. Su arte traspasa las fronteras y las fachadas de los edificios de muchos países. El beso es posiblemente uno de sus trabajos más populares. Ahora podemos disfrutar de su obra en La Laguna gracias a la iniciativa de nuestros compañeros de Televisión Canaria del programa Una Hora Menos. Desde aquí les mandamos un beso. Soy la verdad que abrumado por el apoyo de mi gente, por la familia, por la ciudad de La Laguna, por la isla en peso, la verdad. Las islas te diría porque me están proponiendo también cositas desde otros municipios y demás y habrá que generar más ideas, más contenido, pero se van a venir cosas muy bonitas, muy vinculadas a las islas. Me siento con un compromiso y una responsabilidad social también muy importante. Tengo obra vendida en más de 25 países. Esta obra se titula El Beso 2, como ya podrán ver. Lo que pretendo es crear impacto y que sea una pieza interactiva. Ya saben, El Beso les está esperando. Calle Heráclio Sánchez, número 40. Me cuenta mi violín que está emocionadísimo con los conciertos que empiezan esta semana con el Festival Internacional de Música de Canarias. Que dice que tiene entradas de primera fila para ver a Eugenie Kissing y para la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Sí que está bien relacionado, sí. A ver si me invita. Que dice que no, que se va con una tal chelo. Ya me decía mi maestra, no te fíes de los violines. Jevgenie Kissing es uno de los pianistas más relevantes del último medio siglo con una técnica que parece trascender los límites de lo humanamente posible. Un gran pensador de su arte y del mundo que lo rodea. Disfrutaremos de ello en el Festival Internacional de Música de Canarias con obras de Beethoven, Brahms, Chopin y Prokofiev. Continuamos con el programa del Festival Internacional de Música de Canarias. Una cita a la que siempre acude la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que celebra la cuadragésima edición por partida doble con un programa sinfónico y un segundo repertorio de cámara con el que transitarán por escenarios de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote llamado Ensamble de Cuerdas. ¿No es así maestro? El público se va a encontrar con este concierto de Ensamble de Cuerdas un programa algo diferente, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria es una orquesta sinfónica. Y aquí tenemos un grupo de cuerdas bastante reducidos. Entonces aquí estamos dándole un poco la faceta o la prioridad a la sección de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El público se va a encontrar con la segunda de Mahler con una de las obras más importantes, más grandes que existe en el repertorio sinfónico. A donde la orquesta es enorme, tiene un coro enorme. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria está en su mejor momento y da gusto escucharla. Yo creo que de la misma forma que me inspira a mí, no dudo que inspirará también a su público. ¿Qué pasa, cielo? ¿Tiene edad conmigo? He venido a decirte que te dejo. La Fundación Caja Canarias proyecta un ciclo dedicado a los inicios de una de las grandes leyendas vivas del séptimo arte, el maestro de la narrativa y la ciencia ficción, Steven Spielberg. Loca Evasión marcó el debut de Spielberg en la gran pantalla. La cinta cuenta la historia de un presidiario fugado y su mujer que se embarcan en una trepidante huida con el fin de recuperar a su bebé, entregado por las autoridades a una familia de acogida. Quiero recuperar a mi bebé. ¿Vas a ayudarme o no? Me voy a dar un beso. Comenzamos la semana con un poco de teatro y suspirando por una mujer, Carmela, protagonista de uno de los grandes clásicos del teatro español contemporáneo. Ay, Carmela, cuenta la historia de un grupo de cómicos republicanos que son apresados por el régimen franquista. Para salvar sus vidas, deberán ofrecer un espectáculo para los altos mandos, gente intransigente, intolerante, terca... En definitiva, fascistas que difícilmente captarán su sentido del humor. Es como si... ¿Cómo te lo diría? Como cuando se te duerme una pierna, ¿verdad? Sí que la notas, pero... ¡Como si no fuera tuya!